Buenos Días Gracias por regresar a Buenos Días, Nicaragua, y por seguirnos en esta revista, ¿verdad?, donde le traemos bastante información variada. El día de hoy tenemos algo muy bonito, muy importante e interesante para la población y el pueblo de Nicaragua. Tenemos lo que es, aclaro, que va, realiza año con año lo que es un reciclatón, es un reciclatón nacional del año 2023. Juntos salvamos lo bonito y acá en el set tengo a Roger Valverde, ¿verdad?, analista de comunicación corporativa de Claro. Bienvenidos. Buenos días, gracias por el recibimiento. Es un gusto para nosotros, Claro, Nicaragua, empresa líder en telecomunicaciones y también la empresa con mejor imagen corporativa en el ruro de las telecomunicaciones. Estar esta mañana con ustedes trayéndoles esta invitación sumamente especial porque ustedes saben que nosotros no solo les damos el mejor internet y más rápido en todo el país, sino que constantemente estamos haciendo acciones para que nuestro medio ambiente siempre esté saludable. Por eso que traemos esta invitación sumamente especial para que todos ustedes, los que nos están viendo en casita, participen de la jornada de reciclatón nacional Claro 2023. Juntos salvemos lo bonito. Claro que sí, Roger. Y Claro, como siempre, está comprometido, ¿verdad? Es una empresa bastante responsable junto. A ver, contanos un poquito. Año con año, Claro realiza este reciclatón. Claro que sí. Venimos, tenemos más de una década de estar realizando la jornada de reciclatón Salva lo Bonito, como es el nombre de nuestro programa, que tiene tres ejes. La jornada de reciclatón nacional, también la jornada de reforestación y ustedes también pueden aportar a Salva lo Bonito por medio de nuestras facturas ecológicas. Estos son los tres ejes de nuestro programa Salva lo Bonito. Y ahorita la invitación es a que ustedes participen de toda la jornada que vamos a tener en los diferentes departamentos y acá en Managua con nuestro buzón. Con nuestro buzón característico que va a recorrer y recorre porque fíjate que no solo tenemos esta jornada, sino que durante todo el año nosotros estamos realizando visitas constantes a los diferentes departamentos. Ayer dimos inicio con esta jornada nacional en el departamento de Estelí. Estelí estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el centro de atención al cliente de Estelí. Y hoy vamos a estar en el centro comercial Managua en el mismo horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Vamos a estar esperándole a todos ustedes con sus desechos electrónicos que tienen en desuso, que sabemos que si los tienen guardados generan mucha contaminación dentro de nuestro hogar. Por eso es que constantemente nosotros venimos motivando y concienciando a todos nuestros clientes, a todos los nicaragüenses a que participen de estas jornadas en las que juntos salvamos lo bonito. Claro que sí, Roger. De igual manera los nicaragüenses, los y las nicaragüenses sabemos de que se nos daña el cargador o el cable USB y los tenemos guardados. Y los vamos almacenando y cuando vemos ya tenemos como día guardados en una gaveta. A mí me encanta poner el ejemplo porque creo que es muy familiar y todos lo hacemos. De repente se te daña tu dispositivo móvil y dijiste, lo voy a componer, lo guardaste. Primero compraste uno nuevo y hasta después te acordaste que tenía uno ahí guardado que lo ibas a reparar. Entonces todos esos dispositivos móviles, esos cargadores, auriculares, teclados de computadoras, mouse, las computadoras, los CPU, hasta los microondas y las cafeteras que de repente las podés cambiar y los tenés ahí guardados y no sabes qué hacer con ellos. Todo eso lo podés llevar ya sea hoy 21 de septiembre a partir de las 10 de la mañana al Centro Comercial Managua o bien el 22 y 23 de septiembre al Centro Multicentro Las Américas. 26 y 27 Galería Santo Domingo, 29 y 30 de septiembre en Metro Centro. Correcto. Sabemos que generalmente pensamos, y ahorita que acabas de recalcar, no solamente son teléfonos y cargadores. Generalmente estamos que, ay, voy a dejar mi teléfonito que ya no funciona o mi cargador que ya no funciona. Pero no, me estás diciendo de que también electrodomésticos como microondas, puede ser una cafetera que no utilicen. Sí, o sea, por eso nosotros decimos Reciclatón Nacional de Desecho Electrónico. Ustedes pueden llevar todo lo que tenga que ver con tecnología, lo pueden llegar a depositar a nuestro buzón. Si quieren mayor información acerca de cuáles son todos los desechos electrónicos que nosotros estamos recepcionando en nuestro buzón, pueden irse a las redes sociales, aparecemos como arroba claro nicaragua, y ahí encuentran mayores detalles acerca de los días, las horas, y cuáles son los desechos que ustedes pueden llevar para que vayan 100% seguro y no se vaya solo. Llévese a toda la familia con sus desechos, porque adicional de estar salvando lo bonito, ustedes también van a participar en dinámicas para llevarse souvenirs, sorpresas, premios sorpresa, y también hasta su plantita, porque sabemos que las jornadas de Reciclatón terminan con una jornada de reforestación en las diferentes zonas vulnerables de nuestro país. Eso es parte fundamental de esta jornada de reciclaje, que queremos que todos y todas las nicaragüenses se sumen para que juntos salvemos lo bonito. A eso quería llegar, porque, a decirte verdad, en este caso, en lo que es los centros comerciales, donde ustedes van a tener presencia, desde la mañana hasta en la tarde, te iba a preguntar de qué actividades hay para que el cliente llegue, las personas lleguen a hacer su donación de sus electrodomésticos, y claro que sí, hace poco estuvimos en lo que es el lanzamiento de la campaña, y nos obsequiaron lo que es una plantita. Bueno, varios tipos de planta hay, y qué bonito se siente que te donen, que te regalen lo que es esa plantita para tenerla en tu hogar y poderla sembrar. Claro que sí, es parte de la acción, ¿verdad? De llevar materia muerta y recibir materia viva, para que nosotros constantemente estemos reforestando. Sabemos que es importante el reforestar, el cuidar nuestra Pachamama, nuestra madre tierra, siempre estar en esa constante conexión, en esa constante recarga de sentimiento hacia nuestras plantitas, hacia nuestro medio ambiente. Por eso, que claro, Nicaragua, como te mencionaba al inicio, tiene más de una década promoviendo todas estas acciones dentro de nuestro programa Salva lo Bonito, que tiene diferentes ejes, y uno de ellos es nuestra jornada de reciclatón nacional, claro. Correcto. Sabemos que este Reciclatón Nacional 2023 es una iniciativa que, claro, Nicaragua refleja su compromiso con lo que es la preservación de los recursos naturales y la reducción de la contaminación ambiental. Este evento, bueno, se lleva a cabo, como decía, en varios departamentos del país. Así es, estamos en varios departamentos del país. Ya te mencionaba las fechas de Managua, que empezamos hoy en Managua y terminamos el 30 de septiembre. Y en octubre nos trasladamos a los diferentes departamentos de nuestro bello país. Por mencionarte, para que ya se vayan preparando nuestro bello departamento de la Ciudad Universitaria León, estaremos este próximo 3 de octubre en el Centro de Atención al Cliente de Claro. El 5 estaremos en la bella ciudad de la Perla del Septentrion, Matagalpa, por supuesto. El 10 de octubre estaremos por Juigalpa y el 11 en Rivas, para que todos ustedes se vayan preparando. Y como les mencioné, no se vaya solo. Prepare a la familia, a los amigos, a los vecinos, para que todos juntos podamos salvar lo bonito y podamos llegar a la meta. Así es. Porque este año tenemos una meta sumamente especial, que son dos toneladas de desechos electrónicos. Así que todos los nicaragüenses podemos llegar a esa meta y juntos salvar lo bonito. Ok. Y la meta del año pasado en comparación a la meta que se espera para este año. ¿Cuál fue la meta del año pasado o la del antepasado? Nosotros todos los años vamos superando nuestras metas. Es por eso que este año hemos planteado la meta de dos toneladas, porque sabemos que podemos llegar a esa meta todos juntos. Por eso nuestro lema, juntos salvemos lo bonito. Así que si ustedes quieren ser parte de todas las iniciativas que la empresa con mejor reputación corporativa de nuestro país constantemente realiza para conectarnos con todos los nicaragüenses, súmense a nuestro Reciclatón Nacional Claro 2023. Muy bien, ya saben, esta invitación está para todos los nicaragüenses que vayan a donar sus electrodomésticos, sus aparatos y no se encariñen con un aparato que realmente ya no les va a funcionar o no lo van a componer. Claro que sí, no se encariñen. Recuerden que toda esta materia nos genera contaminación cuando ya no está funcionando. Cuando ya pasó su vida útil, es mejor que lo desechemos y lo llevemos a los lugares adecuados, porque de repente pasa alguien por ahí y te dice, yo me lo llevo, porque usted llévelo, por ejemplo, a la Jornada de Reciclatón Nacional Claro 2023, hoy de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde, en el Centro Comercial Managua. Ahí ustedes van a ver nuestro buzón de teléfono rojo esperando por todos sus desechos electrónicos. Así es, acérquense sin pena, porque van a disfrutar de actividades y además que le van a regalar su plantita. Realmente, qué bonito es ese detalle. Es un pequeño detalle, pero muy hermoso, porque de pequeño se convierte a algo gigante. Claro que sí, siempre es importante estar en constante conexión con nuestro medio ambiente. Creo que es importante también que resaltemos que todo lo recolectado se entrega a la Cámara de Recicladores de Nicaragua, quienes se encargan de dar el debido tratamiento. Es decir, de repente se pueden preguntar, ¿y qué hace, claro, con todo lo que recibe? Exactamente. Lo entregamos a la Cámara de Recicladores de Nicaragua y ellos, con todo su proceso, lo descomponen para que ninguna sola partícula contamine ningún ecosistema, ninguna parte de nuestro ecosistema. Y, por supuesto, de esta forma, como dice nuestro lema, salvemos lo bonito. Así es, salvemos lo bonito. Claro Nicaragua, esta invitación que está haciendo. Y hoy la invitación, ya saben, es en el Centro Comercial Managua. ¿Desde las 10? Desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Si ustedes quieren saber cuáles son todos los días, recuerden que estamos en Facebook, Twitter, Instagram y también en TikTok, como arroba Claro Nicaragua. Y ustedes pueden conocer mayor información acerca de nuestro reciclatón y también conocer todas las promociones, todos los beneficios y participar en las dinámicas con las que constantemente premiamos la fidelidad de cada uno de nuestros clientes. Como habías dicho, este material, ¿verdad?, que se lo lleva la empresa, ¿verdad? ¿Qué hacen con ellos? ¿Qué hacen con este reciclado? Ellos les dan el debido tratamiento, es decir, lo distribuyen por partes, lo desarman y así lo van seleccionando según el tipo de desecho que se encuentra dentro de cada dispositivo electrónico. Por eso es importante que ustedes participen, porque de repente sabemos que las baterías de los celulares sueltan muchas sustancias, muchos químicos que son contaminantes para nuestro medio ambiente. Por eso es que nosotros constantemente estamos realizando todas nuestras jornadas a nivel nacional. Para que ustedes puedan aportar a este cambio que nuestro medio ambiente, nuestra Pachamama, nuestra madre tierra, tanto lo necesita. Muy bien, entonces vamos a la meta, a esperar a que cumplamos o pasemos esa meta. Claro que sí. Son dos toneladas y por supuesto toda Nicaragua. Juntos vamos a salvar lo bonito, claro que sí. Vamos Nicaragua, ya saben, aportar este granito de mostaza, verdad, a dar en nuestros teléfonos, nuestras computadoras, nuestros teclados, nuestros mouse o nuestros cables cargadores que ya no nos van a funcionar porque ya realmente compramos nuevos siempre. Entonces ya sabemos, reciclemos y vamos juntos a salvar lo bonito con claro. Claro que sí. Vamos a una pequeña pausa comercial y gracias Roger por haber estado acá con nosotros en esta hermosa invitación el día de hoy. Ya saben, de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde en lo que es el Centro Comercial Managua y donde habrán varias actividades que claro nos ofrece. Por supuesto, vamos a una corte, a una pausa comercial y regresamos con más. Buenos días, Nicaragua. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter arroba canal12nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni CC por Antarctica Films Argentina